¡Suscríbete al canal! RANKED 96 puntos, plata 3 Creo que noventa y seis, si no noventa y algo Creo que si noventa y seis, no lo sé Joder, no me hagas tiempo a verlo A ver, pero voy a mirar la página A ver, también lo van a ver Me gustaría Nami, pero a ver que dejan los demás Noventa y seis Vale, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Me gustaría Nami porque realmente estoy ganando con Nami a más no poder y con Taric estoy perdiendo, así que como me interesa entrar en promo, preferiría pillar a Nami, pero... ¿qué hacemos? va a ser una Riven Top que seguramente va a fedear. ¿Cómo pillamos un Taric para...? No, no va a haber Lucio. De tal manera si pillamos a Taric, tengo que explicaros una cosita. ¿Veis ese destello de esperanza? Soy yo. No confío en que haya tanques, así que... Bueno, tengo que ver si van a tener AP o no van a tener AP. Si no tienen AP... Bueno, depende si tienen AP abajo, ¿de acuerdo? Porque esta armadura de resistencia mágica depende de lo que pillen abajo. Por lo menos son dos aves. Es que si Diana está en medio o top, en principio me da igual. Bien, un Rammus. Te voy a contar una cosa, realmente... Tengo un problema, tengo una ventaja, no se llama. Se llama una virtud que al mismo tiempo es un defecto. Yo leo muy rápido, tengo capacidad de lectura rápida. Mi problema de lectura rápida es la falta de comprensión. Bueno, no es tanto la falta de comprensión. Es un Rammus. Vale. No tanto la falta de comprensión, sino... ...la... ...presunción. No... ...no sé cómo decirlo ahora. Digamos que... ...leo rápido y... ...considero que he leído algo, pero en realidad no he leído ese algo, he leído algo parecido. Básicamente, la UE de Taric... ...también tengo que comentaros algo más de Taric, que también se parece a mí, porque yo muchas veces estoy aquí así con las manos moviendo no sé cuánto. Taric es zurdo... ...pero cuando mueve, cuando camina, va con la mano derecha así levantando... ...y me recuerda... ...a algunos gitanos del barrio, de un barrio aquí de al lado... ...bueno, uno en concreto... ...que llevaba un montón de anillos de plata y tenía la costumbre ya de ir caminando así. Y va caminando con la mano derecha para adelante de... ...eh, mira, anillos. Mis anillos. Taric se mueve igual. No sé por qué. Taric es un gitano. Vale, lo que estaba diciendo. Tengo la costumbre de leer mal. La W de Taric, la pasiva, escala... ...bueno, te da caer más armadura. Y la W te da un escudo que depende de la vida. Y yo leí que dependía un tanto por ciento... ...a nivel 5 un 12% de la vida de Taric. No. Un 12% de la vida del objetivo. En inglés es Target. Vi Tar y ya pensé Tar Taric. No es Target. Por lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que mi escudo funciona mejor en... ...en campeones, en aliados que tengan mucha vida. Por lo tanto, si yo me pongo la Gargola Petrea y... ...le doy y duplico mi vida... ...el escudo que me ponga a mí mismo es muy tocho. Pero el escudo que le ponga a un aliado... ...no va a ser tanto. ...porque va a depender de su vida, no de la mía. Va a depender de la mía la curación. La curación escala con AP y con mi vida, ¿de acuerdo? Eso no cambia. O sea, me interesa pillar vida... ...para que mi escudo sea más poderoso en mí... ...y la curación sea más poderosa en el aliado al que tenga vinculado. Pero ya está. No... ...mi vida no afecta al escudo de otra persona. Por lo cual aquí me interesa poner el escudo a Ramos, por ejemplo... ...que pilló objetos de vida. Si el Riven tiene algún objeto de vida. A un Cho'Gath, si lo tengo en mi partida... ...le voy a poner una escuda por el copón... ...Galio es un... ...no, lo de Galio. Y esa es la cuestión, claro. Y estoy actuando... ...comprando objetos con vida... ...pensando en potenciar el escudo que le ponga un aliado. No, por mucha vida que yo tenga... ...el escudo no se potencia en el aliado. Subir la W2 me sirve para... ...le doy más armadura... ...y... ...y ya está. Ya está, porque la vida no depende... ...bueno, sí, el porcentaje de vida... ...de... ...se aumenta hasta el 12%. Así que sí, conviene porque... ...el escudo va a ser más fuerte porque está a nivel 5, ¿de acuerdo? Pero no porque yo tenga más vida. Con lo cual, en esta cuestión... ...eh... ...lo que yo estaba pensando hace un tiempo... ...es que a lo mejor me interesa tener la W2... ...no, en otra persona antes que... ...en... ...que... 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 ...en mi ADC. Sí, en este caso lo vamos a intentar. Voy a intentar... ...más adelante cuando se rompa la fase de líneas... ...eh... ...ponder el W2 a Rammus... ...que se beneficia mucho de armadura adicional. ...para temer... ...a los... ...y... ...y... ...30 segundos para los súbditos... ...y quedarme cerca de Kai'Sa... ...para protegerla. Protegerla con el ulti... ...con la cura... ...con el Stump, ¿de acuerdo? Si alguien se la acerca... ...porque intentamos meterle el Stump... ...en la boca. Rammus se ha movido un poquito para arriba... ...para... ...para... ...pillar el... ...para entrar en la tienda... ...y Pato... ...¿qué pasa, Pato? ¿Estás bien ahí? Vale, ese que sí. Vamos. ¡Vamos! 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 Revena está haciendo un cover de puta madre. ¡Vamos! Ya que estamos comiendo también otra cosa... ...cino de los misterios del mundo. ¿Puedo ver la puntuación de división del enemigo? ¿Por qué siempre son los feos? Cuidado Por una que estamos atentos, tío Pero... Eso nos cuesta a nosotros el nivel Cuidado ¿Puedo ver la puntuación del enemigo? 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 Esa premisa depende de la vida del objetivo, no de la mía ¿De acuerdo? ¿Puedo ver la puntuación del enemigo? 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 Mierda, no tengo cuenta Me lo he quitado Nosotros vemos la belleza de los jugadores Ven la muestra El mío Cuidado Vale Me ha guardado el dragón Sí, sí, ya lo he marcado yo, colega Porque he puesto un segundo punto en la E Ha sido cuando lo hemos matado Y me acabo de dar cuenta Supongo que porque Cuando quería pillar también a Galio Tú no te escapas esta vez Tú no te escapas esta vez Te pones delante y le bloqueas el paso No, no, no Escapatoria Ahora de morir me vendí la de puta madre Pero bueno Ahí está Cuidado que no tengo, eh Voy a ahorrar maná porque no tengo No tira la galleta No tira la galleta Mal No me trolles, cabrón No me trolles, cabrón A ver si Diana ha venido de mi No, Diana jungla Ha venido aquí No se mueve en aquí Vale Galio No, a ver No, no es un buen support Ah, se me olvidaba decir la pantalla de carga Galio no es un buen support Y de hecho Galio está De los últimos En win trade Ahí tiene Tiene Oigan Tiene otra Vale, tiene otro Ahí vale Vale Está ahí, Diana. Digo, está ahí, Diana. La lucha es interminable. 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 Comentan muchísimos errores todavía con Taric. Y hay que pulirlos. Hay que irlos puliendo. Hay una montaña que escalar. ¿Vamos? La lucha es interminable. No sé cómo funciona realmente el cooldown. Debería bajar inmediatamente. Nada, que yo compro CDR. No debería bajar en la cuenta. Tanto el hacha... ...como la espada. O solo me lo cuenta a partir de la próxima vez que lo utilice. Oh, ridículo. Eh, tengo wards. Técate. 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 Ahí estás. Tiene super curación. Me encantaría ver las runas. la de mi espíritu. Ese está ahí guardado. Vale, dos puntos a la cura y ahora todo a la W. Voy inventando la armadura de mi aliada y el escudo también. No creo que tenga suficiente dinero para irte. Pero pronto, realmente su support no puede darle nada. No tiene escudos como el anterior Galio. El anterior Galio se puede usarse como support pero este, ¿qué te va a dar? Es que están muy metidos en torres. A través de mí. Eh, eh, eh. Vamos para allá. Está ardiendo. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Venid conmigo. Venid conmigo. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Tiene que haber cogido algo de armadura Ahí Ah, otro fallo Bueno, a toda manera de esta partida 2-2-11 Esto prácticamente está hecho, ¿no? De hecho, es posible que dentro de un minuto Se arrendan Lo cual para mí es perfecto Porque entro en pro A toda manera A Caixa, la pobre, la han tirado todo La han tirado a prender Han ido a por ella La montaña me mostró el camino Es normal que quieran reventarla Y yo tenía mi W En ramos No, no hay ward No, no hay ward Gracias por decirme donde hay un ward No me sirve Yo me llevo un ward y tú no Esa es la diferencia Es saber jugar Eh Eh Viene a quitar el fragmentito Cuidado Yo me he quedado en la carga Pero bueno, vale Aquí no hacemos nada, Riven No pintas aquí nada Tienes eso ahí A menos que quiera hacer un swap No entiendo muy bien lo que quiere esta Riven Puede haber piedad en mí Pero no en Targon Vale la pena morir por la vida Oh, ya, que es parte No, ya, que es parte No, ya, que es parte No necesito el oráculo, tío Con carga Dios, no Ya lo soñé, ¿no? No, 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 no. Y Reven se va. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Targon, coño... Estoy cerca de conocer el Targon. Ah, no me dejo usarlo. Vale. Siervan, merece. El Targon. Tu equipo ha destruido una torreta. Vamos, tío, un mid. Vamos, vamos. Ah, estaba muerto. ¿Qué idioma es ese? What? ¿Qué idioma es ese? ¿Qué idioma es ese, tío? ¿Turco? Y luego buscaré Entra un Kaisa Tiene pinta de throw Tiene pinta de throw Tiene pinta de throw Al zahar debería estar con nosotros Ven conmigo Ven, mira Ven, ven, te veamos jodida Ven ya Ven 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 ¡Vamos! Vale Vale ¿Qué es eso? Contemplé las estrellas El viajero No, no, no... De buen nivel... Si, lo sé... Jeje, me digo ardebe Vale, vamos a pillar Solaris Por tener un poquito de resistencia mágica Y ponerle un escudo a mis compañeres Vale La gala con la Petra no la veo ya Por lo que he dicho de la vida Que me puede aumentar el duplicar la vida Y meter una curación muy tocha Si, pero... Pero por la ley No lo sé, no lo veo No tengo anymorerencia porque lo he utilizado para mí Vale Estoy yendo, coño Las estrellas... Me liberaron de mí mismo Eh, hueco ¿Qué espero? Tu equipo ha destruido... ¿Era el qué, tío? Vaya... 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 No indescribirles a las ru malfunctiones ¿Vaya? A ver... No, 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 no... Si no, no me word. del balón que lo tengo cerca. Rammus, realmente. Un buen jungler hay que compensarlo con honor. Pues ya estaría. Plata 3. Tengo que ganar dos ranked. No me interesa tener más amigos, gracias. Si fuera para jugar con alguna de fe en español y estar hablando por Discord o TeamSpeak, no sé cuánto. Bueno, no tengo equipo, tío. No puedo darle honor a mi equipo, tío. La lleva uno, ¿no? Pues ya está. También era el que ha hecho más daño. Se ha llevado a ese también. Riven y Malfahar, sí. Es que no puedo darle honor a todo mi equipo. Me gustaría darle honor a todo mi equipo, aunque ese honor contase menos. Yo creo que eso sería una buena opción, poder dar honor a todo tu equipo, aunque ese honor valga menos para el computador. Es decir, tú vas sumando honores, vas sumando puntitos y con eso vas subiendo el nivel de honor. Pues un honor que sea... A ver, cuando todos los miembros del equipo dan honor, te sale... A ver si me ha salido. Todo tu equipo ha dado honor a un compañero. Tu honor ha progresado un poco más en esta partida. Yo supongo que este honor que todo el equipo da, que aumenta un poquito más... Significa que es una pequeña mejora. Pues poder hacer esto, es decir, no doy honor a nadie en específico, pero se lo doy a todo el equipo para que aumenten un poquito más. ¿De acuerdo? O por ejemplo, incluso aunque eso significase que yo no recibiese ningún honor. Me vale. Si yo veo que un equipo realmente merece la pena. Yo aquí no he visto a nadie que haya jugado mal en mi equipo. Así que yo le habría dado honor a todo el mundo. Y le han pedido muchas veces la posibilidad de dar honor a un rival. Porque lo haya hecho excepcionalmente bien y se haya portado bien. Es decir, no... Oh, ha hecho una buena partida, se ha puesto a chulear. Cabrón. No, ha hecho una buena partida y... O de los cinco, el único que ha realmente dado la talla, el único que ha estado luchando de principio a fin, es este. Darle el poder, honor a esa persona. ¿Por qué no? Es que... El problema de la toxicidad de League of Legends no es tanto tan... Bueno, sobre todo la comunidad, pero también es la propia compañía. Ya estoy dando otras chapas, sí, lo siento. La propia compañía no te da herramientas para que tú seas más amable. Es decir, no fomentas el... Si no fomentas el bien... No, habíamos puesto un sistema de honor. Había puesto un sistema de honor que es una mierda. Había puesto un sistema de honor que a mí se me queda corto. Yo quiero dar más honor. Yo quiero... Dos. Para todo el equipo, aunque sea menos. O dos, pero que valgan la... En vez de valer uno, valen 0,5. Yo qué sé. Algo, tío. Cúrratelo. Cúrratelo un poco para que realmente yo... Me sienta cómodo dando honor. Yo me sienta... Yo pueda ser más simpático, por decirlo así. Pueda recompensar a esta gente. En fin. El daño ya hemos visto... La runa... Fuerza al escudo... Golpe de escudo... Me da igual. Fuerza renovada... 614 de curación. Muy bien. ¿Hay curación aliada? Quiero ver... Cuánto curo. 9359. Más la redención y todo. Escudo 4000. Es que... ¿Cuánto daño mitigo yo? ¿O cuánto daño anulo? Porque este daño... Este daño y este escudo... Lo mejor... El escudo puede ser desveliciado. Pero esta curación... En teoría sí. Es daño que le resto... A... A esto. 9359 de curación... Es como si Jinx... Es como si Yasuo no hubiese pegado. Yasuo no pega, ¿vale? El Yasuo 05, tío. No pasa nada. ¿Ya? No. No, no, no. No... No. Ojo. Gracias. A ver, si... Eso es un report, porque estoy ardo de los Yasuo que no hacen más que fedear. Si no sabes jugar a Yasuo, si no sabes jugar... No juegues esto, tío. No te metes en una ranker para perderla. Ok, gracias por darme la victoria gratis. Esto es otra victoria gratis. Esto es victoria gratis. Muchas gracias, Yasuo. Encantado. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós